Revisen sus notas, suban bien por favor los videos, yo vi un problemita hoy día, no es de todos, pero es, sí creo que fueron dos o tres de la última actividad que fue, que fue la de la, chicos, la de la entrevista virtual, ahí tenemos un problemita muchachos, y es que los que subieron, hay unos enlaces que no los pude ver, no sé, no los pude visualizar, de igual forma unos archivos se cargaron de un video, no de todos, creo que uno, dos, creo que tuvo un problemita por ahí, los descargué y no los pude visualizar también, entonces chicos, para que le pongan cuidado eso, ahí les puse una notica para que ustedes por favor la revisen y tengan en cuenta el comentario que se les hizo ahí, ¿vale? Listo señores, ahora sí, escucho atentamente que me cuentan, Tícher, buenas noches con Karen, buenas noches, ¿qué más? Profe, creo que yo acabo de darme cuenta que tengo una D, pues en el trabajo de la entrevista, y me voy a los comentarios, y efectivamente aparece que, o sea, sumarse más en el comentario, que no hay nada, pues yo había subido el link, yo no subí como tal un formato, sino el link, para que sumarse, pues lo observara desde YouTube, porque el video no me permitió subirlo, decía que era muy pesado, pero pues Mercé ahí me escribió que no aparecía, entonces lo que hice fue colocar el link en un Word, lo convertí en PDF, y se lo volví a subir. Ajá, ajá, sí es mejor, no se pega, yo no sé por qué, pero en territorio cuando se envía únicamente por el mensaje, y no se envía un documento adjunto, y a veces no sé por qué, la verdad, entonces sí es mejor así, para todos chicos, la próxima vez que ustedes suban entrevistas, bueno, entrevistas no, suban videos, sino solamente para la formación de inglés, para todas las formaciones, súbanlo como está siendo en este momento Karen, ¿listo? En un documento, en Word, PDF, ya ahí se puede visualizar, y uno ahí lo puede, uno puede así de esa forma acceder al link. En territorio, chicos, territorio es complicadito, ¿no? Tiene sus cositas, tiene sus debilidades, es una plataforma excelente, pero tiene sus debilidades también. Y una de esas es es, y una de ellas es esa. Otra circunstancia, chicos, es esta, miren, cuando ustedes suban videos, ¿no? O suban archivos comprimidos, tengan cuidado también, porque territorio a veces no los apunta. O cuando suban archivos tipo RAR o de extensión RAR, tampoco, chicos. Uno lo puede subir, sí, por el momento voy a descargar, no se convierte. Entonces, chicos, para ahí, para que le pongan cuidado a eso, muchachos, y para que ustedes, por favor, miren. ¿Para qué trabajar bien, vale? Para trabajar de una manera más, de una manera como más eficiente, para que ustedes no estén subiendo evidencias y bajándolas. ¿Listo? Asegúrense bien de cómo las suben, ¿vale? Esa es la cuestión. Entonces, si ya las subieron, no hay ningún problema, o si ya la corrigieron, no hay ningún problema, ya más tarde o mañana ya les evalúo. Cualquier cosa, pues, me escriben al WhatsApp, y ahí estamos comunicándonos. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa, señores? O hasta ahí está todo claro, muchachos, sí. ¿Alguna cosita? ¿No? Profe, yo personalmente no he podido subir la actividad porque tuve un inconveniente con mi hija. La tenía hospitalizada y hace poquito le dieron salida y no la he subido. Sí. ¿Cuál? La entrevista. Súbela, no importa, súbela, ¿no? Súbela. Listo, profe, muchas gracias. Súbela, súbela, sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Esas entrevistas, esas evidencias, chicos, no tienen problema, ¿no? Las evidencias de tipo videos, las evidencias de tipo documentos, como la que se muestra, no tienen problema. Las que ustedes se dieron cuenta, las que tienen problema son las restantes, que son cuáles, que son los cuestionarios, ¿vale? Esas sí tienen problema porque no las puedo volver a habilitar. Las demás no se pueden subirse y yo las califico. Sin ninguna dificultad. Listo, ¿qué más? Luz, Marley. Profesor, muy buenas noches y a los compañeros también. Profesor, es que, que vena, pero no escuché la introducción. Entonces, estoy perdida ahorita en el tema porque este Teams está muy lento en mi computador. Entonces, estaba, era como refrescando el profesor sobre las evidencias anteriores. Sí, la gesta, se estaba preguntando a tus compañeros, Luz, que cómo les ha ido con las evidencias y les estaba haciendo una recomendación. La recomendación era que cuando subamos evidencias tipo video, que tratemos de adjuntarlas, no en territorio, en el mensaje únicamente, sino que bajemos, descarguemos el link de YouTube, bueno, donde ustedes lo tengan y lo peguemos en un documento Word, PDF y así lo podemos subir mejor y así se puede visualizar. Cuando subimos el link únicamente y lo pegamos en territorio en el mensaje, ahí no se adjunta a veces, ¿no? Esa es una falla que tiene el territorio, entonces esa era la recomendación. Y la otra, Luz. Lo haríamos por documento. Ya, ya te doy la palabra, Luz. Y la otra era la siguiente. La otra era la siguiente, que cuando ustedes, miren, hay algunos formatos, ¿no hay algunos formatos? ¿Qué territorio no los adjunta o no los puedo, no se pueden como descomprimir, creo yo, ¿no? Entonces, chicos, los archivos que sean formato RAR, o sea, los archivos que sean RAR, es el formato en el cual ustedes suben archivos y están comprimidos, ¿ok? Entonces, si se suben a territorio sin ningún problema, no los suben, pero al momento de descargarlos, para evaluarlos, no se permite. Entonces, en lo posible, chicos, trabajen con YouTube y en YouTube ustedes que ahí se puede cargar todo, ¿listo? Para que no tengan problemas. Ahora sí, Luz, dime. Pues era con respecto a la evidencia. Ahorita esta evidencia solamente me permitió con MP4, o sea, con otras extensiones no lo logré hacer. Ah, vale, vale. Yo creo que se ha calificado tu actividad. ¿Ya miraste la nota? Creo que sí está evaluada, Luz. Bueno, Luz, no la he mirado, pero bueno, luego la miré. Vale, gracias. Bueno, vale, vale. Por qué cosa me comentas. Rosa. Profe, buenas noches. Profe, estoy mirando acá donde me dice que la grabación de la evidencia sigue el formato de todos los que realizamos. No entiendo. ¿Tú miraste la grabación de la clase? No, profe. No, profe. Porque es muy corto el internet, profe. Mire, con las otras evidencias, profesor, fallas. Hasta hoy me vinieron a organizar, pero estoy mal de internet, profe. Ah, vale. No te preocupes. Rosa, lo que pasa es que no seguramente tú no asististe ese día. No, no hay problema que no asista. Lo importante es que mires la grabación cuando tú no puedes asistir. ¿Se me fue, Rosa? Creo que se me fue, Rosa, ¿no? No, profe, estoy escuchando. Ah, ya, ya. Listo. Rosa, lo que pasa es que hicimos lo siguiente. En la evidencia, esa que fue de la entrevista virtual, todos los que estamos acá, bueno, todos los que asistimos ese día, trabajamos con base en un formato. Ese formático tiene siete preguntas y todos hicimos esa actividad. O sea, yo mire tu video, está muy bien, está muy chévere, está muy, tú tienes una muy buena pronunciación, sabes muy bien, conoces muy bien la materia, pero te cuento, Rosa, que a todos nos corresponde hacer una misma evidencia. También les coloqué un video y en ese video están las respuestas de las preguntas que están en el formato. O sea, lo que tenemos que hacer es únicamente seguir ese formatico y listo, no hay ningún problema. Esa es la cuestión, Rosa. Ah, ok, profe, gracias. Y con el otro video, al fin que, profe, con el primero. ¿En qué nos quedamos con eso, Rosa? No, yo no me acuerdo, la verdad. Disculpame, pero no, no me acuerdo. Al último me lo volví a subir, le envié la evidencia por WhatsApp, el pantallazo, y pues no sé. Hoy día escríbeme, recuérdame, porque de verdad con tanta cosa, de verdad me perdí, Rosa. Pero el último, la última evidencia, sí fue así como te digo, ¿vale? Escribe, sí, discúlpame, pero es que tengo que evaluar muchísimos aprendices. A ver si pronto se me pasa. Sí, recuérdame, yo ahorita lo miramos. Me vuelves a escribir y yo ahí miro los mensajes anteriores y con eso ahí miro qué tengo que hacer. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Listo, chicos? ¿Alguna cosita más? ¿Alguna cosita más que se nos quede por ahí en el tintero? Bueno, chicos, hoy día no los voy a molestar tanto. La evidencia es muy cortica, es muy sencillita, es solamente una página y es muy chévere, ¿vale? Entonces, para que ustedes pongan, simplemente pongan la atención a la clase, después terminamos la clase, hacen las preguntas, las correspondientes, las pertenientes y listo, ¿vale? Es muy fácil la evidencia, yo sé que hemos estado trabajando fuertemente, ustedes se dan cuenta que cuando hacemos videos, los videos sí nos exigen un poco más. Esta evidencia es para que descansen esta semanita y la próxima semana nos vemos con otro cuestionario, para que se pongan pieles con los cuestionarios y para que, por favor, no los dejen pasar de la fecha que corresponde. Creo que es un cuestionario o es un... bueno, ya miraremos después qué es. Bueno, chicos, esta evidencia se llama así. ¿Sí miran el documento que estoy proyectando hoy, señores? Sí, profesor. Sí, bueno. Entonces, miren, este es el instrumento. Ustedes saben que toda evidencia tiene instrumento evaluativo, entonces, para esta evidencia, pues, no es la excepción, no tenemos un instrumento evaluativo o una lista de chequeo para esta evidencia. Se llama... perdón, no se llama entrevista virtual. Espérenme un segundito. No se llama entrevista virtual. La evidencia se llama crónica. Ya les... ya les... ya les vuelvo a... proyectar la crónica. Déjenme un segundito. Perdonen, muchachos. Gracias. 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 El audio. Ya, ya estoy por acá. Qué pena con ustedes, pero se me envola todo el documento que tenemos que analizar para esta fase, pero ya estoy acá. Discúlpenme, chicos, ya les vuelvo a indicar el documento para que tengamos el documento que nos corresponde. Listo. Entonces, muchachos, miren, se está visualizando en su pantalla un documento que es el instrumento evaluativo. Ustedes saben, chicos, que para cada evidencia, desde el día, para cada evidencia, para cada evidencia, muchachos, tenemos un instrumento, ¿ok? Para esta, pues, tenemos el siguiente. ¿Qué es este, señores? Se llama crónica. La evidencia se llama una crónica, ¿listo? Ya les explico, miramos un ejemplo y hoy día no nos demoro tanto para que descanse un poquito del lingüismo. Miren, crónica y la evidencia es, hace parte de la guía 3. Ustedes recuerden que ya cambiamos de guía, hoy día iniciamos una nueva guía. Entonces, cuando vayan a ver las evidencias y esta que nos corresponde, la van a encontrar en la guía 3. Nos olviden de esos, muchachos, para que no tengan problemas después con la, con cargarla. ¿Listo? Bueno, guía 3, la guía 3, 240, 200, 250, 1. Y, chicos, la actividad 1 y estamos en la evidencia 3, ¿ok? Para que recuerden muy bien dónde estamos. ¿Listo? Bueno, miren, palabras más, palabras menos. Vamos a hacer hoy día una crónica. ¿A qué se refiere esta evidencia? Es muy sencilla, miren. Esta evidencia se refiere al hecho de que ustedes van a tener que consultar, hacer una consultoría, una consultoría de un personaje icónico importante. ¿Qué se yo no? Pues, Shakira, Hitler, Albert Einstein, jugadores de fútbol. Ahorita miramos un ejemplo con Ronaldo, con Cristiano Ronaldo. Messi, pues, algún deportista consagrado, reconocido, pues, de nuestro país, Carlos Rodríguez, del fútbol. El presidente Petro, pues, que también me lo suben bastante. Uribe también. Bueno, ustedes miren ahí. ¿Instructor? Sí. Disculpa, ¿te interrumpo? Dime, dime, Claudia. Bueno, discúlpame, no sé si estoy equivocada, es que yo entendí de lo que había leído de la guía, que la crónica se hace, es de un personaje importante relacionado con la carrera que uno está adelantando. ¿No? Pero sí, verás, Claudia, sí, tienes razón, eso es correcto. Eso es correcto. Gracias, Claudia, por la apreciación. Mira, pero resulta que, pues, no sé, ¿no? Yo estoy buscando por la tarde para indicarles, pero de su programa de gestión agroempresarial no encontré. No sé si ustedes, pues, en la parte técnica tengan algún referente, ¿no? Pero si no, chicos, si no lo tienen, si no, yo no lo encontré. Ustedes han, no sé, ¿lo han escuchado alguna cosa importante? ¿Algún personaje importante, icónico de su carrera, de su formación o no? Yo no, yo lo busqué bien o no lo encontré, les cuento. No sé ustedes si lo han visto o lo han estudiado de pronto en otras guías, otras evidencias, ¿no? No, señor, dice Alexander. No sé, no sé, pues, chicos, ¿no? Pues yo también, yo les digo, yo estuve, a mí me gusta hacer bien mi trabajo. Yo estuve buscando de su carrera, de su tecnológico, pero, muchachos, no encontré. Pues la idea es que no, pues, que lo hagamos lo más eficientemente posible y lo más sencillo posible, ¿listo? Entonces, yo les recomiendo que, pues, si no podemos, si no hay, si no existe un personaje icónico e importante de nuestra carrera, de su curso tecnológico en gestión agroempresarial, pues, que le hagamos un personaje importante, icónico, pues, el que queramos, ¿listo? Sería así. Sí, muchachos, si les queda claro. Sí, es que no hay. Sí, señor, gracias. Vale, si es que no hay de eso, si ustedes investigan, yo creo que debe haber, bien oculto, pero debe haber alguno por ahí que sea, que sea de ese corte, ¿no? Como de su gestión agroempresarial, que es su curso tecnológico. ¿Profe? De haber, por ejemplo, sí. Sí, pues, pensaría yo en la parte que tiene que ver con el agro Juan Valdés. Juan Valdés es correctísimo, Alberto, y ese sí que es un personaje muy icónico, muchachos, y es un colombiano, colombiano. A Colombia la conocen en todo el mundo por el café y Juan Valdés, pues, es el referente, ¿no? Ya lleva como, creo que lleva como 40 años, si me equivoco un poquito más, siendo símbolo y siendo símbolo y siendo ícono de nuestro país a nivel mundial. Ustedes saben que hay, aquí en Colombia el café poco se explota, ¿no? Pero en otros países el café Juan Valdés es famoso. Y en todas las partes del mundo, en las mayores ciudades del mundo, las más grandes, las más comerciales, hay tiendas Juan Valdés. Sí, sería buenísimo. ¿Por qué no lo haces Albertés? Bueno, ahí miran ustedes, ahí miran ustedes, pues, de quién lo... Se me viene ahorita a la cabeza, no sé, no sé si ustedes en esa época, chicos, se me viene a la cabeza. No sé si ustedes lo conozcan. ¿Se acuerdan del profesor Yarumo? ¿Se acuerdan ustedes de ese personaje? ¿Se acuerdan quién es? Los jóvenes creo que en los tiempos no se acuerdan. Creo que sí se acuerdan, ¿no es cierto? Sí, creo que sí se acuerdan del profesor Yarumo. Yo me acuerdo que cuando yo era peladito, era joven, era más, era bien peladito, Yuli dice que sí, sí. Pues había un programa y todo, creo que lo pasaban todas las noches, si no estoy mal, o fines de semana, no sé, el profesor Yarumo. Y chicos, uy, ese personaje en Colombia, no es referente mundial, ni mucho menos, pero en Colombia sí que era conocido y hasta ahora pues se lo recuerda, ¿no? El profesor Yarumo. Bueno, sí serían dos, gracias a Albert, que me hizo como el recorderiz de dos personajes importantes. Iniciamos por Juan Valdés, que ese sí es mundialmente conocido. Y el otro, chicos, ese es el profesor Yarumo. Otro, ustedes que recuerden que se acomodé a esa área, ¿quién podría ser? ¿Se acuerdan ustedes? ¿De pronto alguno por ahí que se nos quede? ¿Quién dicen, chicos, a ustedes que podría ser uno de ellos? Bueno, yo conocería de Colombia esos dos, ¿no? Ya a nivel internacional, sí, de verdad que yo estuve buscando hoy día, como les digo, para presentarles uno de su área, pero no. No, se me pasó por alto el profesor Yarumo y se me pasó por alto, muchachos, se me pasó por alto también Juan Valdés. No, no los, pues sí, no pensé en eso, la verdad. John Deere, creador del arado para agricultura. Uy, John Deere. Y John Deere, sí que, uy, ¿quién me dijo ese aporte? ¿Quién fue? Es que el mensaje lo miré, pero se me borró, se me fue. A ver, creo que fue John Deere, Julie. Sí, y John Deere, miren, John Deere es una marca, ¿no? Creador de Julie. Ajá, gracias. Ajá, y John Deere es una marca, es una marca que hace, John Deere es una marca que hace elementos para la agricultura, es una marca muy famosa. Ustedes, bueno, ustedes miren, chicos, yo les trajo un ejemplo hoy día, no sabía de los que ustedes me estaban mencionando en este momento, John Deere, profesor Yarumo, bueno, ustedes miren de quién lo hacen, ustedes están en completa libertad, ¿listo? Vamos a seguir leyendo nuestra evidencia de hoy día, muchachos. Entonces, ¿qué dice ahí, chicos? Dice así, dicen, muchachos. Bueno, recibe la crónica a partir de un personaje icónico, utilizando un léxico adecuado, convenciones ortográficas de puntos y formatos correctos. Siguiente, muestra buen control gramatical. Muestra buen control gramatical e intenta hacer uso de estructuras básicas. Recuerden, chicos, trabajar con el lenguaje básico, no me vayan a hacer traducciones o no vayan a copiar y pegar, simplemente no vayan a copiar y pegar. Biografías o crónicas muy, muy, muy complejas que en ese, digamos que en ese nivel todavía no estamos, ¿listo? Siguiente, dice así, muestra vocabulario abordado en los componentes formativos, apariencia, comportamiento y personalidad. Esto sí que es importante, muchachos. En su biografía, en la que ustedes van a hacer, debe haber unos rasgos bien distintivos de ese personaje, ¿no? Que tengan que ver cómo, con qué, con la apariencia, con el comportamiento y con la personalidad, ¿ok? Tienen que haber rasgos de esos, de ese estilo, chicos, porque si no, la biografía, la crónica no está bien hecha. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Ustedes se van a dar cuenta que es muy detalladita, es muy detallada esa crónica. ¿Cuál será la diferencia? ¿Alguien la sabe? Miren, la diferencia entre crónica y biografía. ¿Alguien puede decirme? ¿Será que es lo mismo? ¿Será que es diferente? ¿No? Bueno, chicos, la diferencia entre crónica y biografía, muchachos, la diferencia notable, grande, entre diferencia marca de maquinaria agrícola, dice Julio. Ok, sí, señora. Chicos, la diferencia es que la biografía es general. La biografía, más o menos, inicia diciendo de dónde es el personaje, dónde nació. En la parte de la estructura central dice qué aportes hizo a la sociedad y finalmente dice dónde murió. Y listo, ahí acaba la biografía. La crónica no se detiene más y se preocupa más de la parte personal del personaje. Esto es más detallada. Tiene rasgos más distintivos. Por ejemplo, si hiciéramos la biografía del profesor Yarumo, pues lo distintivo de él era el bigote, ¿no? Hasta donde yo me acuerdo. Si hiciéramos la crónica, perdón, biografía no, la crónica de Juan Valdés, el sombrero y el burrito, pues con el que anda cargando el café, la ruana, ¿no? El carriel, si no estoy mal. Entonces, chicos, sería así. Bien detallado ese personaje físicamente, psicológicamente, emocionalmente. ¿Listo? La biografía no. La biografía es muy diferente porque es muy general. Sigamos entonces. Siguiente, dice así. Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos. La crónica se compone de ideas claras, secuenciales, respetando las reglas de puntuación y la gramática de la lengua inglesa. El documento se presenta, el documento presenta párrafos estructurados que guardan cuestión y coherencia, manteniendo el hilo conductor del eje temático. Y finalmente dice, el documento mantiene buena ortografía y redacción, de forma que permite una lectura fluida y comprensible. ¿Listo? Ahora sí. ¿Quién me dice qué es una crónica? Según lo que les expliqué, ¿qué es una...? ¿O qué van a hacer ustedes con esta evidencia de la que llamamos crónica? ¿Qué es lo que ustedes pueden...? ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, ¿quién me dice? No, ¿no les quedó claro todavía? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Pues como la descripción de un personaje icónico, la apariencia, rasgos, la personalidad, bueno, algo bien detallado. Correcto, muy bien. Sí, esa es la... Esa es la diferencia entre crónica y biografía, ¿ok? La biografía es como, pues, habíamos dicho, chicos, que es un poco más general, ¿ok? En cambio, que la crónica, la crónica, pues, sí es más personal, bueno, más personal, más detallada, y tiene muchos rasgos que son de la personalidad, parte física, vamos a eso. Eso es... Recapulación de hechos muy explicativa y exacta. Ajá, muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver hoy día, según lo que nos dijimos, según lo que explicamos, una crónica de este señor, nuestra es famosísima en todo el mundo, creo que para nadie es desconocido, ¿no? Y es, pues, es muy, muy, es muy icónico en la parte del fútbol. Listo, ahí dice, si la miran, primero que todo, miran ustedes en su pantalla lo que estoy proyectando, los muchachos, si lo miran. Sí, señor. Bueno. Entonces, dice así, miren. Who is Cristiano Ronaldo? ¿Quién es Cristiano Ronaldo? Vamos a leerlo. Dice así. Cristiano Ronaldo is a professional soccer player who plays for Al Nassar. Bueno, le damoslo en español para que no confundirlos tanto. Dice así. Cristiano Ronaldo es un jugador profesional de fútbol quien juega en el Al Nassar, en la posición de delantero, y también es el capitán del equipo portugués, del equipo de fútbol portugués. El portugués es conocido por ser un jugador a través de la historia que jugó con Leo Messi para ganar, o que compitió para ganar el balón de oro, de Valions Dior. Tiene una espectacular figura y parece que por él no pasarán los años. Ronaldo comenzó su carrera deportiva en Portugal, en el Sporting de Portugal, y muy pronto fue comprado por el club Manchester United. En esta etapa de su carrera, él era un jugador que era muy increíble para driblar, para driblar. Era imparable y los defensores con dificultad lo podían marcar. Gracias a esto, él fue conocido, gracias a esto, él ganó su primera Champions League y el primer balón de oro, y fue comprado por el Real Madrid. El Real Madrid se dio cuenta de quién era Cristiano Ronaldo y para la siguiente temporada, él ya jugaba con el color blanco. Después de esta experiencia, terminó su historia futbolística en este equipo. Dice así la parte final. Ah, no, perdón, falta un párrafo. A través de su carrera entera, ha marcado 268 goles, una marca increíble que todavía se preserva. Considerado como uno de los mejores jugadores en el mundo y uno de los más populares futbolistas y hombres del deporte. Ronaldo fue honrado con el premio de el mejor jugador y el premio en el 2007, y en el 2008 fue también reconocido como el hombre del año en Portugal en la temporada 2007-2008 y ganó la bota de oro en el Mundial de FIFA del 2008. Aún tiene un cuerpo atlético y es un dios dorado. Cristiano Ronaldo ha sido nombrado como el super atleta deportivo del mundo. En el 2021 ayudó a un niño de 10 años de edad quien necesitaba una cirugía de cerebro con 83 mil y 165 mil dólares a financiar la carrera, las carreras de muchas madres que entrenan a sus hijos en fútbol. Ronaldo, quien ha servido de embajador para Save the Children y para la UNICEF y para World Vision, también donó un millón de dólares a hospitales portugueses durante toda su carrera. Donó también a hospitales para la pandemia y el coronavirus. CR7 y sus actos de bondad han sido aplaudidos por todos sus fans. Listo, miren. Chicos, ¿ustedes de qué le ven cara a este documento que está acá? ¿De biografía o de crónica? ¿Quién me dice la razón? ¿Si es crónica o biografía? ¿Qué me dicen, muchachos? Lo que les acabo de leer simplemente. Es crónica, ¿no? Crónica. Crónica. Y yo creo que es una crónica. Es una crónica, más bien dicho. No les digo que no. ¿Por qué? Sí, señora. Es crónica porque está muy detallada, ¿no es cierto? Es muy detallada, hace aportes muy importantes a la historia de Cristiano Ronaldo y lo detalla muy bien. Ustedes se dan cuenta que en cada párrafo que hay ahí hay un detalle importante de la historia de Cristiano Ronaldo en el fútbol. ¿Listo? Esa es una crónica, la que miramos ahí. Decía que era un hombre atlético, decía que era un hombre, ya le doy la palabra Albert, decía que era un hombre atlético, decía que era una persona que tenía un físico que prácticamente era un dios. Bueno, en fin, ¿listo? Ahora sí, escucho, Luz Marley, que le va a poner. Ah, dime, dime Albert. Ajá. No sé si son ideas mías, pero también noto que se relata como en forma cronológica. Cronológicamente sí, pueden organizarlo de manera cronológica, sí, para que haya cuestión y coherencia dentro del escrito, lo mejor sería hacerlo de forma cronológica, sí, desde el datico menor, fecha de nacimiento, hasta lo último que ha hecho ese personaje. Muy bien, sí, muy buen detalle, su compañero Albert. Ahora sí, Luz Marley, escuchamos, que levantaste la mano. Profesor, es que la biografía, yo diría que es muy diferente a la crónica, porque la biografía me lleva a relatar más como los hechos desde que él nació y toda la parte de su niñez y juventud, en fin. Pero aquí ya dan, son como para mí, los hechos más relevantes en su carrera y en su trayectoria. ¿Estoy en lo correcto o de pronto estoy en lo correcto? Está bien, sí, de pronto lo que nos faltó ahí en esa crónica, es una crónica que hizo un aprendiz del Sena, chicos, es que faltaba detallarlo al personaje de manera, como de una manera más profunda en la parte física, ¿no? Aunque decía así, que tenía un físico muy imponente, era muy mus... Bueno, ¿listo? Pero faltó un poquito más de detalle en eso. Pero sí, muchachos, es lo que dice también su compañera Luz Marley. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo les queda? ¿Les queda clara esa evidencia o le damos una repasadita más? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Está claro, pero... Ah, por cierto, es una sola hojita, ¿listo? No se compliquen y envíen una sola hoja. No envíen dos, tres, cuatro, veinte, no. Una crónica bien hecha es una sola. ¿Por qué, muchachos? Porque no quiero, no quiero que vayan y copien y peguen. Copy, paste no es. ¿Listo? Copy, paste no es. Organícenla bien, miren bien, tradúzcanla bien y pues ahí pónganle, por favor, lo que más puedan en cuestión de detalles, que eso es importante y eso es lo que voy a revisar, detalles. ¿Listo? No es una biografía, es una crónica que ustedes pueden darse cuenta. Con imágenes sí podría ser. Una imagen, unas dos imágenes. La hojita de imágenes, ¿no? Lo más importante es el texto escrito porque es un documento. Pero sí, podemos ambientar la imagen, ambientar el texto con una imagen podría ser. Buena pregunta. ¿Listo, muchachos? Profe, una pregunta. Sí, aquí estoy, dime. ¿Tenemos plazo de enviar hasta cuándo? Hasta el 10. ¿Qué es? ¿Lunes y no es temado? ¿Domingo? Creo que es lunes, no, domingo, domingo, hasta el domingo. Creo que es domingo, sí, plazo. Sí, señora, este, Natalia decía hasta el 10, que es domingo, hasta ese día tenemos plazo, pero si verifiquen bien, ustedes también en territorio, porque no tengo en este momento la fecha exacta. Yo creo que es hasta el 10, y tenemos plazo para enviar. ¿Listo, por qué? Gracias. ¿Puedo? 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 Sí, Albert. Resulta que por cuestiones de cambio de residencia estuve algunos días sin conectividad y la única evidencia que tengo atrasada en la ficha es con usted el tema del video, pero intenté subirlo y no me permite hacerlo. ¿Será que es posible que usted me pueda habilitar para subir el video de la entrevista? Está deshabilitado. Bueno, ahorita te verifico. ¿Me escribes, Albert, al WhatsApp, al WhatsApp, para recordarme, vale, ahorita te verifico apenas. Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, listo. Sí está, Julie, está sin configurar, entonces, no se ha configurado. Sí, entonces, si está así con esa fecha, envíala. Sí, pues ahí está, sin configurar, entonces la puedes enviar hasta. Ya la configuramos y ya con eso la pueden enviar hasta el 10 de este mes, ¿ok? Chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Les quedó claro? Esta es una evidencia muy fácil, muy corta y pues para que también, pues ahí se den un tiempito de descanso de traducional de bilingüismo. Gracias, muchachos. ¿Alguna pregunta más? ¿Les quedó claro todo? Listo, profe, sí, se ve la evidencia que es bastante sencilla. Yo creo que está claro. Sí, está claro, sí señor, gracias. Bueno, chicos, no se olviden de colocarle detalles a la crónica porque si no, si van a copiar y pegar una biografía, muchachos, no es detalles del personaje, listo, y que no sea más una página, que eso es muy importante. Ustedes se pueden dar cuenta que si hacen dos, tres, cuatro, cinco páginas, pues no, no nos quedaría muy bien lograr. Chicos, por mí no es más, les agradezco una muy feliz noche. Esta crónica, esta actividad es muy sencillita para que también descanse y inicie en un tiempito de descanso de la traducional de bilingüismo. Por mí no es más, muchachos, les agradezco una muy feliz noche, se me cuidan mucho, que estén muy bien y nos vemos aquí en ocho días. Que estén muy bien, chicos, hasta luego. Profe, buenas noches. Muchas gracias. que estén bien. Claro. Profe, hágame el favor y me regala su contacto. 316. Sí. 754. 316. Sí, y prueba, escucho. tengo aquí, sí, no, 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 Gracias. 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 Gracias.